El pueblo español es su obra más universal y en la plaza de Barrio Nuevo podemos encontrar una réplica. Mañana se cumplen 60 años de la muerte de Alberto Sánchez, uno de los escultores más relevantes del siglo XX. Aunque ese marchó pronto, siempre añoró Toledo y las Covachuelas, el barrio donde nació. Quizás sea la historia de Alberto Sánchez tan desafortunada como la de su obra más emblemática. El pueblo español tiene un camino que conduce a una estrella, figuró a la entrada del pabellón de España en la Exposición Internacional de París de 1937, frente al Guernica, pero actualmente se encuentra en paradero desconocido. Medía 11 metros y el reino Sofía posee la maqueta, a partir de la que encargó la reproducción que se ubica frente a la fachada principal del museo. En Toledo, la réplica es más pequeña, elaborada por Gabriel Cruz Marcos, está en la plaza de Barrio Nuevo. Podemos encontrarle también en La Vega, con su mujer toledana. Pero seguir las huellas de una de las figuras más relevantes de la escultura española del siglo XX por su ciudad es difícil, a la espera de que sus obras almacenadas en el sótano de la antigua Biblioteca del Miradero se reubiquen en el Museo de Santa Fe. Mañana se cumplen seis décadas sin Alberto Sánchez, el artista toledano más importante de la primera mitad del siglo XX, que fallecía en Moscú a los 67 años. Fundó con Benjamín Palencia y Rafael Alberti, entre otros, la llamada Escuela de Vallecas y tuvo relación con personajes como Picasso, Dalí o Lorca. La austeridad de los materiales, en contraste con la riqueza de las composiciones creadas, hacen de su trabajo escultórico uno de los más personales del arte español del siglo XX. Los juegos entre llenos y vacíos, el trabajo con la verticalidad o las características incisiones practicadas en las superficies, son algunos de los rasgos que le definen. A este artista único, nacido en el barrio de las Covachuelas el 8 de abril de 1895, que fue panadero como su padre, porquerizo, aprendiz de herrero, zapatero y escayolista. Hasta que finalmente pudo demostrar su talento, hasta llegar a ser uno de los mejores artistas de la primera mitad del siglo XX. Ojalá Toledo pueda saldar pronto la deuda pendiente con su figura. Ojalá Toledo pueda saldar pronto la deuda pendiente con su figura.